Vean bichos, el cifre no se quiere levantar y ya le dije que se despierte. Ya es tarde, amor. La mañana. ¿Qué hora es? Levantate. Levantate a ese huevón. Gracias. Buenos días para Manolita también. ¡Hola, mi amor! Señores, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Este día me van a acompañar a hacer mi rutina matutina. O sea, que es casi lo que hago de lunes a viernes. Así que, señores, bienvenidos a este video. Acompáñenme a mis quehaceres. Bueno, pues antes que nada, yo me levanto con los pelos así. O sea, ustedes saben que yo siempre me he mostrado delante de ustedes tal cual. O sea, ni modo, o sea, ni modo que uno se levante así como divina. O sea, no pasa, bichos, eso no pasa. Así que, pues, no sé si vamos a desayunar aquí donde mi mamá o si vamos a ir a desayunar a los tres cerditos que es el restaurante al que pasamos siempre. No sé, depende de cómo me sienta de ánimo. No sé, hay días en los que te levantas y estás con mucha energía, ¿verdad? Y quieres hacer desayuno y todo. O a veces, dependiendo de lo que la Itza me diga, así como de... ¡Mamá! ¡Quiero comer ya! Entonces, ni modo, vea. No la puedo hacer esperar. Me acabo de levantar. Hace como unos, ¿qué? Cinco minutos. Y, pues, nada. Quiero que me acompañen a todo lo que tengo que hacer. Ahorita me voy a hacer cuidar los dientes. El cifre, ahí anda. Que le cuesta al hombre levantarse. ¿Vieron que por dónde? ¡Ah! La Itza está en el baño. El cifre. Ah, sí, bicho, ya está en nuestra rutina, literal. Ahí está el manolo, vea. No, no, mentira. Ahí está tirada. Voy a esperar que la Itza salga del baño para irme a sapear los dientes, pichos. Dichos, miren el cifre ahí está por la ventana, viendo que el camión de basura se lleve su basura. ¡Veamos! Y que llevamos, pues, una alfombra afuera. Entonces, imagínate, la dejo, ¿verdad? La cosecha se la llevaron, pichos. Está puro señor, viendo que ella se llevara la alfombra. La estreita, mi amor, mi abuelo, a mí, abuelo. Por aquí está la Itza, que no se quiere levantar y que no quiere ir a clases. Manolito diciéndole ya, despertate, humana, despertate. Vamos, ¿qué querés de desayunar? ¿Qué querés? ¿Cereal, claritas, pancakes o un derretido? Un derretido. Un derretido, ok. Ya me lavé la cara. Voy a ir a hacer un derretido, entonces al final creo que sí vamos a comer aquí. Yo, honestamente, no tengo mucha hambre, que se diga. Me voy a poner mi súper pantufla. Un derretido, ¿con qué? Con potaxia. Con potaxia. Se dicen potaxio todo el rato con cifre y no van a creer que a la Itza no le gusta el aguacate. O sea, me gustaba. Me gustaba. Me gustaba el aguacate. Bueno, yo me voy a tomar un cafecito, cifre también. Mamá. Hola, buenos días. Por aquí está Verónica, que me ayuda con la limpieza de la casa. Hola. Vos no te estás, que a mí no me gusta, que a mí me gusta el café, porque a mí sí me gusta. ¿Te gusta el café? Bueno, pero yo creo que ya se me acabó, bicho, el queso. Así que creo que la dobladita me va a quedar para la historia, porque no veo. Creo que no. Creo que no hay. Vamos a hacer pancakes. De modo, lo que toca. Porque se me acabó el queso, lo voy a ir a comprar ahora. Son de las cosas que se me van acabando en el camino, como ya les he contado a ustedes. Y que pues, después me toca irles a comprar al súper. Y no me gusta comprar la más grande, porque a veces igual. O sea, no me gusta tenerla mucho tiempo ahí, entonces es como bien irregular, así que. Pero ni modo, vamos a cocinar. Este es del instantáneo, así que no hay que agregarle nada más que agua para hacer la masita. Yo creo que le puse mucha agua y me va a tocar ponerle un poquito más de harina. Pero vean, ahí va quedando. No, dale, bañate vos primero. La verdad es que me da mucha hueva cocinar en las mañanas. Así que siempre trato como de hacerlo lo más fácil posible, porque pues en las mañanas es como de que. Aunque algunas veces sí me levanto con mucha energía y ganas de hacer cosas, pero pues la mayoría no. Así que, pues nada, me simplifico la vida con cosas así como esas. Estoy poniendo un poquito más. Y yo sé que a veces uno como mamá quisiera así como levantarse todo el tiempo con mucha energía. ¿Qué puede ayudar? La hija dice que me quiere ayudar. Dale. No, ahorita. A mezclar, a mezclar aquí. Le voy a poner un poquito de mantequilla al sartén para empezar a hacerlo. Dale. Voy a dejar a la hija ahí mezclando. Véanla. Vamos a ver. A mí me gusta la mantequilla dos pinitos. Es una cosa, pero riquísima. Y le da un sabor muy rico a los pancakes. Mavis ya mezcló y ya hizo su pequeño desastre también. Y vos también hiciste. Ya lo sé. Imposible no hacer desastre. Mamá. Dime. Dime. El churro. El churro. Ah, son unos churritos. Ayer pasamos comprando. Y les quiero contar a los dos. Ayer no, no, no me compré. Creo que dos paletas. Dos paletas. ¿Payasos? Ajá, porque me saqué dos diez. Exacto. En la tarea de diez. Sí. Bueno, nos sacamos diez. Y como yo les comentaba, está en semana ahorita de hacer tareas. ¿Se recuerdan la tarea que no quería hacer? Pues esta tarea, gracias a Dios, sacó diez. A veces cuesta un poquito esforzar. Si ustedes lo vieron en el video, Mavis de verdad que no quería. Aquí ya tengo la mantequilla. Y una tarea anterior me saqué mal. Ahí está. Tips para que queden redonditos. Solamente deje caer la mezcla en el centro. Solo en el centro. Y ahí quedan redonditos. Por si a veces es como de que, ah, tampoco se me queden perfectos. Pero ahí está el tips. Entonces, este, pues nada, sacó diez. Así que les llevé una paletita payaso. Ah, voy a hacer café. Dos paletas. ¿Vos qué vas a querer? ¿Jugo? Sí. ¿Sí? Mientras tanto voy a aprovechar aquí el día. Un desastre. Bien, así quedó. Siempre, no importa donde yo le ponga esto. Él siempre lo deja aquí. Ahí. Ahí o en la mesa. O sea, es como donde él guarda su perfume. Así que bueno, lo vamos a dejar ser y lo vamos a dejar ahí. Ah, y cuando ya es momento de darle vuelta es cuando ya las burbujitas están así como que se están reventando. Dime, gorda. Manolo. Ay, mi amor hermoso. Ay, es el juguete de la ipsa ahí. Sí, Fred, se está bañando mientras yo cocino. Y pues después del desayuno nos vamos a bañar Mavis y yo. Pero por ahorita, pues no. Esto ya se nos lo acabó. Vean, cosas como estas que de verdad uno dice, ¿cómo es posible? Pero ya se acabó, así que hay que comprar. Y pues ustedes vieron que cuando fui al súper pues trato de llevar todo lo que me hace falta. Pero siempre hay una cosita o dos que se me olvida. No sé por qué. Y yo sé que debería de hacer una lista porque es lo mejor que se puede hacer. Pero, pues, ¿qué les digo? O sea, a veces es como de, bueno, voy a pasar al súper ya. O sea, de andar haciéndole listita. A veces, no sé. Siento que me simplificaría la vida. Pero no lo hago. Así que, pues nada. Es un hábito que creo que debo de tomar. Honestamente, yo no tengo mucha hambre. Así que yo me voy a hacer una de estas avenas instantáneas. Que solamente se le ponen agua. Y son de cuáquer, la verdad. Me gustan bastante. Así que les voy a mostrar cómo vienen. ¿Cuestan 90 centavos? Es así. Y huele rico. Ya tiene unos pedacitos de fresa. Entonces, yo voy a desayunar esto. Mavis los va a acompañar con Nutella. Les va a poner ahí un poquito. Yo creería que un poquito. No, eso es mucho. Ay, Dios. Para dormir. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Y vamos a ponerlo por acá en Semeta. Y este va a ser el desayuno de la pizza. Bueno, aquí voy a meter esto. Yo voy a dar un minuto. Y voy a hacer los cafecitos. Zikra ya me está ayudando. Ya se bañó. Saludá, mamá. Hola. Veanlo bien. Bañadito, ve. Muy amable, bien. Así que a él le gustan con un montonazo. Un montonazo de miel. De miel. Vamos a buscarla. Aquí está. Por cierto, ya les voy a mostrar el desorden que tengo en la mesa. Esto de aquí son tareas de Mavis. Este lo tiene que entregar ahora. Ya lo armamos. Es un reloj. Aquí está el nombre de la gorda. Y esto es para una futura tarea. Un juguete de ella. Y esto, que fue lo que compré la vez pasada y me toca ponerlo afuera. Pero vean aquí adentro cómo quedó. Por cierto, esto casi nunca lo permito. Que Mavis esté comiendo y viendo la tele. Pero también creo yo que un día a la semana, siendo flexible, no quita nada. No es como de que siempre prefiero comer en la mesa. Y así, pero pues hay que esté. Vean cómo quedó. Esto ya no se ve tan desordenado, sino que ya se ve más ordenadito lo de la cámara. Así que me gustó. Solamente me hace falta comprar la otra cosita para lo de arriba. Para lo de la cortina que les había enseñado. Les voy a mostrar cómo quedó esto. O sea, ahorita está sucio, ¿verdad? Vean, así queda y es súper rico. Por si alguien lo quiere probar o déjenme en sus comentarios si ya lo probaron. ¿Qué les pareció? Yo ya tengo ratitos. Comiéndolo porque cuando iba a la universidad y tenía clases a las 6 de la mañana. O sea, me hacía muy difícil desayunar. Entonces me llevaba uno de esos y me lo iba comiendo en el carro. En el tráfico. Ahí aprovechaba a comer. Cifre. Le voy a dar este café. Y yo estoy tomando otro cafecito. Que es este. La verdad es que es súper rico. Y se supone que evita la formación de grasa en cintura y espalda. No sé qué. Empecé a trabajar con esta marca Fit Plus. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Y este es el café que tomo. Así que este es el que me voy a preparar. Bien, llegó el momento de desayunar. Se ve el descifre. Y aquí está el cafecito. Para serles honesta, al inicio, cuando lo empecé a tomar, yo dije, Ay, esa cosa, como es de dieta y es para bajar de peso, ha de saber horrible. Y no, chicos. Sabe a un café que sacó Nestlé. Que viene como en unos sobrecitos. Que es capuchino. Ay, eso sabe. Está muy, muy rico. Y lo voy a acompañar aquí con mi avena. Así que, buen provecho. Allá está la pizza también comiendo. Viendo un ratito los muñequitos. Y pues nada, ya me voy a meter a bañar. A meterla a bañar a ella. Tengo que arreglarla, peinarla. Pues para irle a poner el uniforme. Y que se vaya al colegio. Bueno, ya terminamos de desayunar. Me voy a meter a bañar ya. Y arreglarme. Y después se mete a bañar. Maybe. Ahorita las camas están desordenadas. Porque creo que le voy a decir a Vero que me cambia la ropa de cama. Así que la voy a dejar así. De verdad que me da ver la cama así. Pero, pues ahorita no tendría sentido que la ordene. Así que me voy a meter a bañar ya. Ya me terminé de bañar yo. Voy a saber, a ver la de la ropa. Ahora es turno de la itza. Que vean cómo se desconde. Vamos, es hora de bañarse. Rápido, mono. Me he visto de juego, bicho. Y es tarde. No, amor. Métase a bañar ya. Rápido. Púrese. Aquí va Maybe. Hoy le toca lavarse el cabello. Y a la itza les cuento que no le gusta lavarse el pelo. Pero vean qué gran cabello el que tiene. Enorme. Entonces siempre le pido que me llame para ponerle el shampoo y acondicionador. Bueno, ya Maybe ya se está bañando. Y yo me voy a empezar a maquillar. Pues no sé si me voy a maquillar, la verdad. Bueno, ya voy a ver. Quiero contarles que quiero decorar esta pared. La que tengo aquí atrás con el espejo. Y no sé si lo voy a hacer esta semana. Compré. Bueno, en otro video les había dejado que había comprado como unas cositas de luz LED. Que decía Lisa Viator y me encantaba. Entonces pues quiero decorar ahí. Pero quiero ponerle algo a la pared. No sé si un vinil o algo así. Me voy a poner... Voy a empezar con este serum. Que es de Haga Natural. Que por cierto les recomiendo. Es una marca salvadoreña. Porque usan productos 100% naturales. Y de hecho con este tengo alrededor de un mes de estarlo usando. Y me encanta como me deja la piel. Dice que es un serum facial de pepino. Lleva ácido hialurónico. Frutos rojos. Y un producto libre de aceite. Se usa por la mañana y en la noche. Obviamente en el rostro limpio. Y tiene beneficios que revitaliza la piel. Nutra profundidad. Dándole luminosidad. Rellena líneas de expresión. Arrugas e hidrata con profundidad. Y reduce los poros. Y trata el acné. A mí no me han salido... Bueno, ahorita obvio no tengo filtro ni nada. Así es mi carita. Y tengo un foco enfrente. Vean. De verdad que me gusta mucho como me deja el rostro. Y utilizo el agua de rosas. Y el jabón de rosa mosqueta. Y miren que chivo. O sea, deja la piel muy bonita. Y me gusta porque obviamente son productos naturales. Así que, pues no sé. Son una gran cosa. Y luego compré este... Este... ¿Cómo se llama? Ya ven que soy Dory. Este bloqueador. Que me lo recomendaron. Lo compré en la farmacia. Y me gusta bastante. Yo compré este que es como mineral. Que hidrata un poquito más la piel. Y me gustó un montón. O sea, de verdad que sí cubre bastante. Así que nada. Estos son los productos que estoy usando ahorita. Voy a esperar que se me seque un ratito. Y ya continuamos, ¿ok? Bien, ahora sí. Voy a poner un poquitito. Hay personas que se los ponen en la mano. Yo solamente me lo pongo así porque soy la única que lo uso. Así que, pues nada. Pero hay muchos que dicen que por higiene y por no sé qué. O sea, yo la verdad que no soy tan experta para estas cosas de la cara. Y para serles honestas. Me empecé a cuidar la cara hasta hace como... Hasta este año, pues. O sea, antes de eso no me ponía nada. O sea, era como que bien simple. Para eso. Pero pues, dicho, ya tengo 27 años. Así que, pues, uno tiene que cuidarse la cara. Así toca. Entonces, pues nada, vean. Mi mamá toda la vida se ha cuidado un montón la cara. Y ha usado un montón de cremas. Pero yo se sigo como bien descuidado para eso. Como no tienen idea. Hasta hoy que, pues, estoy tomando responsabilidad de mis cutis. En lo que se absorbe. Voy a ver qué ropa me voy a poner. Hoy va a ser un día bastante tranquilo. Ayer me fui a hacer el color donde Mike. Y por cierto, ahí me hice las uñas también. Si usted quiere hacer cita. Vaya, tienen súper precios. La cosa es de que fui a hacerme el color. Y se me olvidó la cartera. Donde Mike. Entonces, yo estaba preocupada. En el carro, bicho. Y fue como de que. Dijo, mira, la cartera cifra. Y la cartera. Y me dijo, yo creo que vos la bajaste. Y yo, no, no la bajé. Sí la bajaste. Y yo, ah. Y le hablé a Marisol. Y justo ahí estaba la cartera. Así que la voy a ir a traer hoy. Como ya les estoy grabando mi rutina de mañana. Pues, este será el videito que les voy a subir hoy. O no sé si de pronto voy a grabar algo más tarde. Pero igual, como sea. Me quiero ir súper relajada. No sé si con una leggings. ¿Podría ser? O un pantalón. Ya les muestro. Ya me cambié. Les voy a mostrar el outfit. El perdón que el espejo está sucio. Ya lo vamos a limpiar. Pero me voy a llevar este pantalón. Y esta camisita rosada. Me gusta bastante cómo se ve. Y pues nada. Me voy a empezar a maquillar ya. Creo que me voy a llevar sandalias. Tengo estas, ¿saben qué? Me gustan mucho. Estas, pero me lastiman de acá. Entonces es como de que, ah, no sé, no sé. Uy, están sucios. ¡Ah! No las había visto. Pero saben que tengo un líquido que quita esas manchas. Pero yo amo estas sandalias. Entonces, igual estas de acá me gustan bastante. Pero es que, no sé. Creo que me voy a llevar algo pachito ahora. O no sé si tenis. Ya vamos a ver qué nos ponemos abajo. Baby se sigue bañando. Y a mí me funciona que se siga bañando. Porque me da tiempo de arreglarme. Porque luego la tengo que peinar. No sé qué le voy a hacer. Tal vez dos trenzas o algo así. Casi no me gusta que vaya con el cabello suelto. Porque se le enreda demasiado. Entonces, pues cuando se le enreda mucho. Después estamos peleando para quitarle los nudos. Y a ella no le gusta. Entonces es más complicado, bichos. Así que prefiero hacerle... Prefiero hacerle... Pues algo que no haga que el pelo se le enrede. Le voy a dejar cuando me maquillo en cámara rápida. Porque pues no los quiero aburrir. Por cierto, este es el desodorante que uso. Porque muchos me preguntan que qué me pongo. Y pues la verdad es que no me pongo nada. Pero si a veces se pone oscurito o algo así. No se asusten. Yo no sé por qué a veces la gente es como de que... Ay no, es que ese bicho se le ven así, no sé qué. Es normal, o sea. A veces eso es hasta hormonal. Y a veces la gente opina... De cosas como del cuerpo de las demás personas. Y ves como de que por qué lo hacen. O sea... Saben que eso es... A veces... O sea, yo por ejemplo. A veces se me ponen oscuritos. Y de verdad que a la semana ya las ando claras de nuevo. Y yo creo que... O sea, es por las hormonas. Entonces... Es normal, o sea. A veces a la gente se le olvida que somos seres humanos. Y que es normal que esas cosas sucedan. Pero la gente de afuera quiere ver todo perfecto. Y la perfección realmente no existe. Perfecto únicamente Dios. Pero la gente a veces quiere perfección en todo. Y pues eso no se puede. Así que... Por favor. Si usted es una de esas personas que anda criticando todo. No lo haga. Y saben que es lo peor. Que la mayoría de personas que critican eso. Yo dije que lo iba a hacer en cámara rápida. De aquí estoy hablando con ustedes. Pero me lo voy a cambiar de ángulo. Lo voy a poner por aquí. ¡Ah! Ahí. Uy. A ver, aquí. Que las personas que normalmente... Pues critican eso. Es porque... O sea, es como... Porque es su... ¿Cómo decirles? Es como que venga yo y no me gusten mis boobies. Entonces voy a andar viendo la boobie de todos. Y criticando la boobie de los demás. Sabiendo que a mí no me gustan las que yo tengo. O sea, las personas que critican normalmente siempre son personas que no están bien consigo mismas. O sea, porque créanme que una persona que se siente... Pues que se siente bien consigo misma no anda viendo el cuerpo de los demás. O anda viendo la vida de los demás. Simplemente está preocupado en la vida de él. O sea, en sus propias cosas. Entonces, eso es lo que hace una persona feliz. En cambio, una persona que no está feliz consigo misma... O sea... Ay, la Itza ya viene bien. A ver... Allá está la brujita, véanla. Volviendo al tema. Ya mandé a la Itza a ponerse un vestidito. Porque pues el uniforme ella lo deja allá donde mi mami. Porque pues todos los días vamos para allá. Esa es la razón, chicos. Por la que estoy pensando cambiarla de colegio. Porque me toca irme hasta allá. Entonces, eso es lo que estoy pensando. Ponerla en un colegio. El colegio en el que la quiero poner se llama Ecas. Está cerca donde vivimos y tienen transporte. Entonces, me siento... O sea, estoy ahorita en eso. Que de hecho, tenía un open house y no pude ir. Así que fue como de que... Ay, ¿por qué no fui? Pero pues nada. Igual todavía tengo que ir a pedir... O sea, ya pedí información por teléfono. Pero pues no he ido directamente al colegio. Lo único es que las clases son en la mañana. Entonces, me hubiera estado acostumbrada. Desde que empezó kinder. A las clases de la tarde. Entonces, me da miedo. Que le vaya a costar esa transición. De volver de nuevo a... Pues volver de nuevo... Ay, ya me rasqué. Saben que yo soy tan delicada, bichos. Que no me puedo... O sea, no me puedo topar a nada. Que la piel se me empieza a poner súper roja. Como que a saber qué. Y ya me rasqué aquí. Ya van a ver. Ya se me va a empezar a poner súper roja. Pues sí. Entonces, estoy en eso porque siento de que va a ser menos sacrificado para ella. Porque a la una ya va a estar acá de regreso. Entonces, pues ya yo me quedo haciendo las cosas que tengo que hacer y me la puedo llevar a ella. O Verónica me puede ayudar mientras pues ella hace sus tareas y yo voy a grabar o hacer lo que tengo que hacer. O los pagos que tengo que hacer o lo que sea. Por cierto, chicos. Ya están disponibles los carros. Por si alguien quiere alquilar. Escríbanme a mí o a Cifredo o a mí. Para los precios, ¿ok? Que por cierto, ya estoy contenta porque eso ya va avanzando. Estamos trabajando en eso y gracias a Dios va por muy buen camino. Pero pues nada, bicho. Me he saltado de tema en tema. Pero la cosa es que por eso quiero cambiar a la lista de cole. Para que ella no sienta tan pesado. Se me ha perdido esa brocha, bicho. A mí siempre se me pierden las brochas. O sea, yo tengo el desorden y no sé dónde está. Me voy a poner esta ni modo. Con esta lo voy a hacer. Oye, sí. Ah, miren. Amo este iluminador. Ya está viejito, por cierto. Me tengo que ir a comprar otro. Pero amo este iluminador. Que lo ocupo como bronzer. Yo la verdad, así como que experta para maquillaje, no soy. Pero pues algo aprendí. O sea. Así que nada. Ya les muestro cómo queda mi maquillaje, bicho. Porque yo siento que me he echado todo este video aquí. Y ya les cuento qué. Ahorita voy a peinar a la Itza. Que se quería peinar donde mi mami. Pero pues no. La voy a peinar aquí. Así quedó el pelito. La verdad es que el acondicionador. A la Itza, si no le pongo acondicionador. Ay, Dios, bicho. Es para que se le hagan unos nudos. Por cierto, esta cremita también es súper buena. Esta es de Yandet Organic. Que también son de productos 100% naturales. De hecho, con estos productos me lavo yo el cabello. Porque ellos tienen una línea para cabello maltratado. Y la verdad es que es súper bueno. Así que ahí está. No sé qué le voy a hacer a la Itza. Pero me lo voy a poner aquí abajito. Porque la Itza no se ve. Miren, el pelo la Itza lo tiene súper largo. Esa que no se lo quiere cortar. Mamá, cuando me lo cortó, lo tenía más abajo. No, creo que lo tenías hasta donde lo tenías ahorita. Y se lo dejé corto porque es que muchos nudos se le hacían. Y a mí me va a hablar sin estarle jalando el pelo. Y créanme que siempre ha usado productos. O sea, vaya, la Itza tiene proteínas, cremas, o sea, tratamientos. Pero mi mami me compró un peine que ese no me jala. Y no me lo maltrata el pelo, ese peine. Es el peine princesa. No sé si ustedes ya han escuchado de ese peine. Yo creo que me voy a hacer una cola normal. Ahorita no ando del cabello planchado ni nada. Sino que solamente me lo pistolearon ayer. Me gustó mucho cuando me dejaron el color. Así que, pues nada, solamente me voy a hacer una colita. Ahora me puse un mini ganchito. Creo que me lo voy a arreglar con ganchitos andinos. Y ya. O sea, ¿extraño el cabello largo? Honestamente no. Pero pues si algún día me pelo me vuelvo a poner las extensiones. Pero pues ahorita la verdad me gusta mucho cómo me veo con el pelo corto. Vean, así se ve el moñito. O sea, ni yo no lo he visto. Para mí me quiero ver. No sé cómo me quedó. Igual es muy probable que se me vaya a arruinar. Porque pues... Lo ando medio puesto. Me voy a poner argollas. Ustedes saben que yo amo las argollas. Y vean el montonazo que tengo aquí. Son de las que compré en Shein. Aquí están. Así que me voy a poner una de esas. Me gustan las perlitas. Amo las... Las argollas de perlita. Creo que esas se me van a ver bien. Ay, estoy usando un labial rosado. Pues aprovechando que ando toda de rosado. Y yo pues... Pues lo vamos a hacer. Así como de ahora estas. Y ya lo decidí. Me voy a poner sandalias para andar tranquila. Ay, el perfume. Yo me voy a poner este. Yo soy de las que me bañan perfumes. Así soy. ¿Qué le puedo decir? Bien, así quedé. Dejé este desorden por aquí ahorita. Igual las toallas casi siempre las tiendo ahí para mientras. Y luego Verónica las baja o yo las bajo. Pero pues cuando terminamos de arreglar siempre lo hacemos aquí en el cuarto. Bien, así quedé. Así me voy a ir. Me gusta mucho el maquillaje. Hoy tenía ganas de maquillarme. De lo contrario solamente me hubiera puesto bloqueador. Y vámonos. Pero pues hoy tenía ganas. Me voy a llevar estas sandalias. Y ya. Hoy sí. Nos vamos para casa de mi mami. Esto es lo que les digo que tengo que comprarme. Es que yo cuando siento que hay algo en la casa que no me gusta. Se los prometo que me siento incómoda. Y eso es algo que ya lo tengo. Pero aquí. Aquí ve. Así que nada. Ya les digo. La hora se me olvidó el reloj. Y por cierto. Las vitaminas. Mamá. Hola. Yo le dije al pato. Hay 50 caballos. Ajá. Y se mueren unos cuantos. Quedan. Y me dice. ¿Cuánto me dice? 49. 49. Ajá. Y yo le digo. Queda uno porque los demás se ven corriendo. Un tatuolio. Bueno. Quiero decirles de que con Eco Express. Mandé a pedir vitaminas. Estas son las de Zinfredo. Le mandé a pedir estas. Estas son las de la. A Maybe le pedí dos. Uno que está en casa de mi mamá. Y este que. Pues está aquí. Las otras son de otra marca. No sé cuál. Pero estas son Centrum. Así que estas son las de la Itza. Y yo me mandé a pedir estas. Vea. La verdad es que. Y las mandé a traer por Eco Express. Así que si usted quiere. Las vitaminas de mi mamá. Es que las vitaminas de la casa de mi mamá. Son bien ricas. ¿No te gustan estas? No. Pero igual tiene que comérselas. Las de Don Zinfredo. La verdad es que a veces se nos olvida. Tomarnos. Las vitaminas. Ay huele tan feo. Mentiras son deliciosas. Pero igual hay que vitaminarnos. Yo la verdad he tenido un buen rato. De no tomar vitaminas. Y pues nada. Hay que hacerlo. Me voy fijando. Tengo que darle para los parásitos. También compré unas gomitas. Unas para dormir para la Itza. Y otras para mí. A mí a veces a veces le cuesta dormir. Y se la pasa en el teléfono. Así que le compré esas. Y son un éxito. A la una. A la una. A la una a veces se dormía. Entonces eso me ha servido muchísimo. Así que. Tenemos que llevar esto. Este le toca ahora. Y esto. Mi hermana me va a ayudar. Son las once y media. Vamos bien con la hora. Llegamos a la casa. Quince minutos aproximadamente. Y pues nada. Queda acabar el tiempo para que la Mavie se ponga el uniforme. Ya llegamos a casa de mi mami. Y Pelucha cada vez que abren la puerta. Él quiere salirse. Vean qué lindo. Ayer. Le cortaron el pelo. Esta es una tarea de la Itza. Que se la hizo la tía. Tenía que ser de material reciclado. Así que lo que va adentro. A ver si logramos ver. Es rollitos de papel higiénico. Las cositas. Ay no sé cómo se llama. Las cositas que va adentro del papel higiénico. Vean qué bonito le quedó. Me encanta de verdad. Y pues aquí. La tarea era. Hacer un portalápiz. Con material reciclado. Así que estuvimos viendo opciones. Y pues aquí están los rollitos de papel higiénico. La verdad es que ni se ven. Y solamente. Mi hermana usó foamy. Y así quedó. Y pues aquí traigo para otra tarea. Que igual hay que hacerla. Y este de aquí. Que por cierto. Ayer se lo fui a comprar. Este. Es porque. Tiene que ir disfrazada. De lo que quiere hacer cuando sea grande. Y Mavie quiere ser veterinaria. Entonces le fui a comprar esto. Y pues nada. Va a llevar esto y un muñequito. Mi mami por aquí anda. Que ya se bañó. Ya bañada. Ella es la encargada. En que cuando la itza viene. Ella le lava el uniforme. Y ya se lo tiene listo para el día siguiente. Vean mami. Los calcetines también. También los calcetines. Así que Mavie siempre se viene a cambiar aquí. Y pues obviamente. Cuando. Cuando. Cuando se va. Ya deja el uniforme aquí. Y mi mami me hace el favor. De lavárselo. Podría llevármelo para allá. Pero es algo que a mi mamá le gusta hacer. Así que. Me gusta también que sea parte. De la vida de la itza. Y eso. La verdad es que mi mamá. Me ha ayudado un montón. Con el cuidado de Mavie. Desde que Mavie estaba bien chiquita. Y pues. Siempre ha estado muy al pendiente de la niña. Eso es algo que siempre se lo voy a agradecer a mi mamá. Porque yo creo que. El apoyo de una mamá. Cuando uno es mamá soltera. Es primordial. Porque yo creo que Dios. Por eso dejó mamá y papá. O sea. Porque sean dos los responsables de una criatura. Porque uno solo. Es bien complicado. Yo gracias a Dios. Tuve el apoyo de mi mamá y de mi papá. Y pues eso me simplificó mucho la vida. Pero no crean. O sea. Aún así. Era súper. Súper complicado. Pero bueno. Ahora ya Mavie está un poquito más grandecita. Las cosas han cambiado. Ya las cosas es más tranquilo. Obviamente que siempre hay que tener. Ajá. Mucho cuidado. Aquí está mi mamá. Cuando estaba chiquita. Mi mamá. Mavie costaba. Como no tenía una idea. Pero mi mami siempre me. Mi mamá siempre me apoyaba. O sea. Imagínense que a mí me tocaba irme a trabajar. Y a veces mi mamá estaba afuera de donde yo trabajaba. Con la bebé. O sea. Y esperándome que yo saliera de trabajar. Para poderle dar chiche. Y eso. Porque Mavie tomó chiche. Hasta los seis meses después. Ya no quiso. ¿Saben? O sea. Pero pues. No sé. Cada bebé es diferente. Por cierto. Déjenme en los comentarios. Si les gustaría que les contara la historia. Acerca del parto de Mavie. Y todo eso. Porque de verdad que es una historia. Increíble. Así que yo creo que les voy a hacer un videíto de eso. La gorda ya está ahí. Ya se cambió. Ya no uniformaba. Mavie ya tiene su uniforme. Vean qué bonito. Y ahorita vamos a practicar acerca del reloj. Porque va a tener que hacer una pequeña exposición. Por ejemplo. Si la profesora le dice que ponga las doce. ¿Cuál vas a poner? A ver. Las doce. Las doce en punto. No. Las doce en punto. Tiene que estar en el cero. Esa tiene que estar en el cero. Ya viene Don William a traer a Mavie. Así que. Pues nada. Le toca irse. Para gastar nosotros chicos. Vamos a ver. Yo creo que por aquí. ¿Es de adelante? Por allá está Stacy. ¿Saluda Stacy? Ahí están las tareas. Vea. Adiós. Bueno. Ya se fue Mavie. Una vez se va Mavie. Pues nada. Ya se freyó. Nos vamos a grabar. Ya Mavie viene hasta las cinco de la tarde. Aproximadamente. Mi mamá. Esta es hora de que se va para el taller donde mi papá. Cuando quiere. Usted sabe. La jefa. Cuando quiere. Ajá. O de pronto si tiene mi papá que comprar algo. Pues ella le ayuda. Por ahí ya esas cositas. Hoy nos vamos a ir con. Bueno. Casi nunca pasa esto. Pero mi hermana se va a ir con nosotros. Porque tiene universidad. Y Omar está trabajando. Entonces. Pues nos la vamos a llevar nosotros. Y. Pues nada. Le toca ir a estudiar. Aquí termina mi mañana. Se podría decir. Que ya no es tan mañana. Porque ya faltan. Allá está el reloj. Para que vean. Faltan veinte minutos para la una. Así que. Pues nada. Gracias por acompañarme. En esta rutina de mañana. De verdad que casi siempre. De lunes a viernes. Es así. Pero pues nada. Les mando un besote. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.